De este mundo peregrino alimenta la inquietud leche, miel, harina y vino, música, fiesta y salud Cuando la luna enamora a la claridad del día hasta el mismo sol sentía pelo de la blanca aurora Pone arrugas en la piel Quien defiende bien el tajo Quien vive de su trabajo Convierte el dolor en miel Quien su metano ilumina Y ve su horizonte oscuro El cante es la medicina Que iluminará el futuro Que iluminará el futuro La aurora resplandeciente La luz al campo y la vuelta Desde el saliente al poniente Que iluminará el futuro La aurora resplandeciente La luz al campo y la vuelta Desde el saliente al poniente La luz al campo y la vuelta Desde el saliente al poniente De la luz al campo y la vuelta Gracias por ver el video.